Cruz Roja es una institución que se encarga de prevenir, pero también de dar pronta respuesta a las emergencias. Con la llegada de la época invernal se han activado para ayudar a la población cuando lo requiera. Como Cruz Roja nos vamos a movilizar por aquellas zonas que nosotros consideramos que son vulnerables en el departamento. Hacemos un monitoreo y a la vez damos recomendaciones para que la población tome medidas ante la influencia invernal y que pueda ser la causa de pérdida de vidas humanas. El personal de Cruz Roja en el departamento de Morazán constantemente verifica las zonas catalogadas de alto riesgo por las lluvias y se dirigen hasta los diferentes municipios para realizar acciones de prevención con las familias. Hemos identificado las zonas aquí por el municipio de Los Lotiquillos, hemos observado algunas zonas de la parte de Ocicala, más que todo las partes donde vemos que es propenso el derrumbe de material rocoso y que puede terminar en una pérdida lamentable de vidas humanas. La Comisión Departamental de Protección Civil en Morazán está alerta ante las emergencias que puedan surgir en el presente periodo invernal de la mano con las instituciones que velan por el bienestar de la comunidad. Cuando hay saturación de agua, la tierra recibe un sobrepeso y de esta manera nosotros como Cruz Roja le pedimos a la población que si se encuentra cerca de laderas, tomar las medidas de precaución, evacuar esas zonas, buscar zonas altas. Los que viven cerca de los ríos, como dicen, dormir con los ojos abiertos. Y en el caso, lo que nosotros tratamos como Cruz Roja es hacer una campaña de prevención para evitar pérdida de vidas humanas. Nosotros como Cruz Roja formamos parte también de lo que es protección civil en el departamento y con ellos donamos esfuerzos para minimizar algunas desgracias lamentables que espero que no sucedan en el departamento de Morazán. Cruz Roja salvadoreña se caracteriza por las campañas de prevención que constantemente realizan para evitar pérdidas humanas. Pero en las emergencias también dan pronta respuesta para que los daños que la naturaleza ocasiona, específicamente en el invierno, sean mínimos. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.